buenas tardes buenas tardes a todos mis amigos el día de hoy vamos a atrevernos a preparar unas mojarritas unas mojarritas fritas vamos a vamos a ver qué tal nos queda ya tenemos aquí el ajo para hacerse el mojo de ajo la pimienta un poco de harina y vamos a hacerles unos cortes aquí unos tres o cuarto cortes para ver cómo nos queda ahora regresamos bueno antes ya tienen las ya le vamos a poner sal ahorita ponle sal suficiente sal en medio de las de las de las cortadas estas por dos lados ponle ya le puse no 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 ponle suficiente sal agarra suficiente sal ok vamos a ponerle el ajo el ajo y ahorita seguimos con las demás ahí tenemos el ajo molido con agua ok después de haberles puesto el ajo aquí mi esposa le está poniendo un poco de harina no no mucha nada más para que les cubra un poco y ahorita vamos a prender allá la el fogón para que se caliente el aceite bien caliente vamos a ver cómo nos quedan ya estamos aquí vamos a esperar que el aceite debe estar bien caliente y ahorita a ver cómo nos quedan las ricas mojarritas primero vamos a hacer unos totopazos unos totopos ya tenemos aquí las tortillas vamos a hacer los totopos antes de meter las mojarris las mojarris ya están preparadas ya están preparadas listas para echarlas al aceite ya pusimos las primeras dos vamos a esperar seis minutos por cada lado seis minutos para que queden bien fritas ahorita se las mostramos a ver cómo nos quedan ya salió la primera vamos a esperar más o menos vamos a esperar darle un poquito más de freído debe estar caliente el aceite bien caliente esta vez no quise usar el disco se un sartecito medianito que para no no hace tanto son seis mojarritos ahí nos la llevamos ahí están ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va diciendo los mojarritos le estoy poniendo de a dos y quedamos muy amontonadas y la primera se me quise desbrotar de así de a unita de a unita está quedando el mojo de ajo al mojo de ajo el ajo le da un sabor tremendo a las a las mojarras a cualquier marido a cualquier pescado al mojo de ajo se lo recomiendo bien bañaditas de sal y luego ajito con cebolla licuado molido como quieras en el mojajete o en la licuadora y vámonos a cubrirla bien y le da un sabor especial a los mojarritos y gobernar y gobernar Un abrazo, un abrazo, un abrazo, chao.